hola chicos qué tal buenos días hoy en el curso geografía vamos a ver el tema de recursos naturales de la región amazónica y a lo largo de estas semanas estamos viendo todo lo que son los recursos naturales de nuestro perú el día de hoy centrándonos en la selva que es la región amazónica así como en esta imagen que justamente nos pregunta aquí que observas en esta imagen la selva no es un paisaje de la selva y que son el perú es la selva no la región amazónica que nos dice que mire que la selva amazónica situada en la parte oriental del perú tiene inmensos recursos naturales sin embargo la falta de infraestructuras de comunicación y transporte hicieron que esta región no fuera explotada hasta los años 70 en 1973 empezó la extracción del petróleo a gran escala y la tala indiscriminada de árboles para la industria maderera dejando destruidos los hábitats de muchos animales que opinamos de lo leído entonces que éste antiguamente no se aprovechaba mucho estos recursos porque porque digamos no había los medios cómo llegar a estos lugares no porque la comunicación y transporte no era digamos adecuada no antiguamente pero a partir de 1973 empieza no en la extracción del petróleo y además también la tala indiscriminada de árboles o sea corte y corte los árboles no por digamos este personas no que en escrupulosas sino que por el dinero no le importa la naturaleza ni los animales sólo cortar 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 y vender toda esa madera porque ya sabemos que una tala legal es que corten árboles pero a la vez plante y estos de estas personas que hacen la tala ilegal no que es la tala indiscriminada este cortan cortan sin digamos seguir plantando otros arbolitos no la ubicación de la región amazónica miren nuestra selva está ubicada en la zona oriental del perú cuenta con una vegetación exuberante en regiones con abundantes precipitaciones y una extraordinaria biodiversidad con muchas especies vegetales diferentes no ya sabemos que la selva es un lugar digamos donde los recursos abundan tanto como plantas como animales no también hay una gran cantidad de minerales no entonces el perú ya sabemos que es rico no es abundante en sí de recursos qué características tiene que es la zona que posee mayor número de organismos no que es esto mayor número de animales no que la fauna también de las plantas no la vegetación que es la flora el clima cálido con temperaturas promedio de entre 26 grados centígrados a 40 grados centígrados todo el año no ese es el promedio entre 26 y 40 grados centígrados y las lluvias son torrenciales todo el año por más que el calor se intenso siempre va a haber lluvias aquí en la selva y el suelo está cubierto por hojarasca no y el relieve es plano dando origen a los pantanos en nuestro planeta existen aproximadamente 15 millones de zonas selváticas no y cómo son las condiciones de vida pues la vida del hombre es casi imposible no pero hay algunas tribus no que lo habitan pero algunas tribus que lo habitan se encuentran ya adaptados llevando una vida muy privada viven en chozos y se dedican a la recolección y a la casa y su vestimenta es muy escasa no poca vestimenta en sí es la que usa entonces este en sí acá la vida del hombre es casi imposible en sí bien adentrándose lo que es la región amazónica pero ya sabemos en las ciudades no sabemos que hay bastante también población ahora un poquito sobre su fauna que también son unos recursos de la selva originadas miren en la llanura central de sudamérica se caracterizan por tener una gran adaptabilidad a las zonas húmedas habitan miren la selva y las zonas contiguas al mar tropical que vamos a encontrar pues son representativos el jaguar grandes serpientes caimanes jabalís no y por eso yo les voy a mostrar de repente en imágenes para que se pueda visualizar mejor no ya tenemos acá miren el jaguar no vamos a ver cómo es el jaguar bueno acá se puede visualizar mejor no al jaguar para que se tenga una mejor idea no de todos los recursos o digamos la fauna que podemos encontrar en la selva no miren agua también nos dice grandes serpientes no serpientes de la selva exactamente vamos a ver ahí está no justamente como nos dice grandes serpientes no miren a estas serpientes hay una gran cantidad de serpientes que no puede encontrar en la selva no una gran variedad no no sólo es una especie no miren así así y una gran cantidad de serpientes que se puede encontrar en la selva no tenemos lo que son los caimanes también no acá no es caimanes miren ahí está el caimán no como un cocodrilo sino sólo que un poquito más chico así delgado no miren así es el caimán ahí está miren como un cocodrilo no miren el cocodrilo ahí está miren una gran cantidad de estos no miren cocodrilos caimanes se pueden encontrar ahí en la selva no por eso es un hábitat un poco imposible para la vida en sí de las personas no por lo mismo que hay bastantes animales salvajes los jabalíes aquí podemos ver no está todito gran cantidad de animales que podemos encontrar aquí en la selva peruana no miren jabalís ahí está no jabalí las serpientes no el jaguar todito eso cocodrilo caimanes aparte de eso también vamos a encontrar millones de insectos no conocidos y desconocidos va a haber una gran cantidad de insectos también insectos de la selva peruana no vamos a poner no insectos y también una gran cantidad no el zancuto por ejemplo yo bastante último había problemas bastante del dengue no una gran variedad de mariposas también no mariposas podemos encontrar bastantes cantidades no diferentes también miren insectos que hay no que uno puede encontrar en la selva todito esto entonces miren acá como nos dice millones de insectos no tanto conocidos y desconocidos también vamos a encontrar aves como los guacamayos los guacamayos ahí están bastante estos animalitos se pueden encontrar guacamayos loros tenemos los loros miren acá no los loros ahí están los loritos por aquí este se ve mejor ahí están los loritos no este también de colores su cantidad de colores también no miren pericos canarios es bastante de ahí y miles más no entre conocidos miren entre conocidas y por clasificar no hay varios miren estas estas aves que ni siquiera son clasificados y acá se encuentra una gran variedad de animalitos el río amazonas no tiene especies de toda naturaleza aún por clasificar además de peces pero su pesca está prohibida peces miren por ejemplo peces de la selva que podemos encontrar no ahí está no por aquí no este pez no es el en sí es el más conocido es el carachamas de la selva que se han escuchado pero de ahí hay una gran variedad de pececitos no lo que es allá en la selva no miren pececitos y pecesotas también no miren gran cantidad no miren hay en sí una gran cantidad de recursos aquí en el Perú por eso hay que saber aprovechar bastante esos recursos eso es lo que es la fauna ahora un poquito sobre la flora sobre la vegetación nos dice que la vegetación de la selva está representada por los bosques tropicales donde alternan innumerables especies de madera de toda calidad o de resinas útiles útiles que presencia de palmeras mira con presencia de palmeras y plantas orquídea orquídea algunas plantas silvestres presentan en la selva son miren qué plantitas podemos encontrar caoba no miren caoba caoba no es una planta es un árbol en sí no miren caoba no y a partir de aquí de este árbolito es que sacan bastantes digamos miren materiales y objetos de madera por eso es que se da también esa tala indiscriminada no que van a la selva personas no y cortan y cortan y cortan árboles no y ellos gratis no sacan esa madera y comienzan a vender sus objetos no la madera en sí esa es la caoba miren de ahí también va a estar el cedro no también es otro arbolito no miren el cedro miren este ahí está miren por ejemplo todo esto se puede encontrar ahí en la selva no ahí está lo cerramos lo demás lo demás lo cierro ahí está el cedro no miren árbol grande no ahí tenemos lo que es el caucho también también es otro árbol pero que extraen en sí es líquido no miren este es el caucho no miren y como tienen que hacer miren hacen unos pequeños cortes y acumulan el líquido que cae y ese líquido que cae en sí es este el caucho que utilizan para digamos plásticos todo eso no miren como es así no por ejemplo una planta también bastante es el sangre de grado no que es muy en sí bueno no miren la planta lo voy a poner porque es un buen cicatrizante no es bueno ahí en la selva hay bastante estas plantitas miren acá está miren sangre de grado miren por aquí miren como es esto miren así miren tienen que hacerle también un pequeño corte al árbol y comienza a salir así un líquido rojito de ahí es que su nombre no sangre de grado antiguamente digamos su nombre en sí era sangre de drago no acá está sangre de drago no y luego ya miren este fue cambiándose su nombre no sangre de grado porque porque las mismo digamos las mismas personas que hablaban sangre de grado 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 no drago 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 en sí este fueron cambiándole el nombre no por equivocaciones sino pero su nombre original en sí es sangre de drago y como les dije es un buen cicatrizante es bueno esto no y ahí tenemos miren por acá la uña de gato también es una buena planta con bastantes propiedades no una gran cantidad de plantitas en sí se pueden encontrar no tantos medicinales como para alimentos no y etcétera no y ahí tenemos la vainilla también a ver miren vainilla planta ahí dice la vainilla no miren bonito todas estas plantitas ahí que se pueden encontrar miren la orquídea vainilla ahí está no miren su florcita no y así no podemos seguir encontrando una gran cantidad de vegetación no vegetación de la selva no peruano listo acá todavía se puede ver no todito toditos no en sí miren toditos los recursos tanto animales como plantas como también lo que es agua y una gran cantidad de minerales también no entonces miren acá que recursos aporta la selva para la economía del Perú aparte de los recursos que ya hemos visto que es flora fauna no que son animales son las plantas no por ejemplo caoba cedro caucho aparte de eso en sí en la selva también se puede encontrar una gran cantidad de minerales que minerales aquí lo voy a poner ahí este el oro por ejemplo la plata el cien plomo no una gran cantidad no que recursos aportan aparte vamos a ponerle aparte de la vegetación de la gran cantidad de vegetación y fauna ya sabemos animales y plantitas no vegetación son las plantitas o flora no flora esta vegetación también cantidad de flora y fauna también aporta minerales como que minerales lo que es el oro la plata el cobre el zinc más abajo más abajo ahí está el zinc además el estaño también el hierro y plomo por ejemplo también aporta minerales ahí está pero vamos a poner también aporta ahí lo que es el petróleo no antes antes petróleo el gas también no y minerales como oro plata cobre todito esto ahí está listo todo esto en sí es lo que puede aportar este la selva no lo que es la región amazónica todos estos recursos y qué clase de árboles se encuentran en la selva peruana vamos a ponerle aquí qué clase de árboles chicos a ver ya algunos hemos mencionado no anteriormente aquí el caoba por ejemplo caoba es un árbol no que ya habíamos visto que más también el cedro también es un árbol que más habíamos visto el caucho también es otro árbol que más también hay tenemos también la chinchona no chinchona que va a ser el árbol de la quina árbol de la quina y así una gran cantidad de árboles también que se pueden encontrar en la región amazónica eh chicos entonces eso sería todos los recursos naturales que podemos encontrar en la región amazónica en la selva peruana eh chicos entonces eso sería todo y se dejaría su actividad para ustedes chicos hasta otro vídeo cuídense bastante ahí esta ahí está esa es sería toda una actividad ¡Gracias!